Hola Joaquín, hola Laura, ¿cómo están? Todo bien por acá, gracias por atendernos, Ebe, y felicitaciones, ¿no? Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bueno, antes que nada le pregunto, ¿cómo está del pie en este momento? Porque ahí la veíamos el domingo a la noche en el búnker, en el norte provincial, parada con Patricia Bullrich, con Cornejo, bueno, hablándole a los presentes también, y con la bota, ¿no? Tan famosa ahí que le está dando una mano en este momento. Sí, así es, estamos apuntaladas por el inmovilizador de rodillas. ¿Qué fue que le pasó? Que el otro día lo contó, pero no está de más recordarlo. Me lesioné jugando al fútbol, ¿qué le vamos a hacer? Los jugadores somos así. ¿Jugando al fútbol? ¿Fue una patada o...? No, no, encima fue solo, así, sola, sola, sola. Se me trabó el pie y justo estaba rotando, así que no fui el ligamento cruzado anterior. Uy, una lesión tremenda encima, tiene muchos meses. Encima le llega esa lesión en un momento en el cual dentro de poco va a asumir ahí como vicegobernadora, tendrá que presidir el Senado, no ha hablado con los médicos y les ha dicho, che, apúrenme la recuperación, algo inventen acá. En realidad han hecho, han hecho bastante, porque lograron que estén bajando la rodilla, pude ir al acto de, de, del domingo, y venimos que, que tengo que hacer rehabilitación, desinflamar y, y después la cirugía. Lo importante, al final de la campaña provincial, lo que es mejor, porque si hubiese sido al principio hubiese sido mucho más complicado recorrer toda la provincia de Renga, ¿no? Sí, 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 totalmente, totalmente. Bueno, Ebe, a ver, dejando este tema de lado y yendo a lo estrictamente político, ¿qué puede mencionar? ¿Qué balance puede hacer más allá de la victoria, no? Del, del domingo, de la dupla de Cornejo y, y usted, pero digo, ¿qué balance se hace? ¿Qué conclusiones se sacan, al menos en esta primera impresión, cuando todavía no han pasado ni dos días de que culminó el proceso electoral? Bueno, que, en primer lugar, agradecerle a los, a los mendocinos por, por este voto de confianza, por cuatro años más, eh, a la gestión de Cambia Mendoza. Eso quiere decir que las cosas, dentro de todo, se han ido haciendo bastante bien y que la ciudadanía lo, lo reconoce así, sacamos casi diez puntos de diferencia con la segunda fuerza, eh, y eso nos da un gran empujón, tanto anímico como, como de sostén para la gestión. Y agradecer a San Rafaelino, eh, que nos, nos votaron, que ganamos en San Rafael, sabiendo que en las departamentales habíamos perdido, bueno, San Rafael se ganó, y que eso también, eh, para mí es un, un gran orgullo y un agradecimiento a todos los san Rafaelinos por el apoyo. Ajá, bueno, y, y cómo imagina el escenario, ¿no?, en, en lo que se viene, va a tener ahí, eh, más allá de ser vicegobernadora, pero digo, va a tener que presidir el Senado, esto lo hemos estado hablando estos días, ¿no?, no sé si usted ha tomado conciencia de eso, de que va a tener que presidir el Senado y por ahí mediar en ciertas cuestiones, en ciertas discusiones que se puedan generar entre dos fuerzas políticas, quizás hasta de una fuerza de su mismo espacio, eh, y usted, digo, no se ha caracterizado históricamente por ser de las más, eh, mediadoras, si se quiere decir así, ¿no? No, en realidad, pues, recordá, Joaquín, que yo estuve en la Comisión de Salud, estuve como presidenta de la Comisión de Salud, y muchos de los proyectos que ahí se trataron, eh, los despachos que salían de ahí eran todos con consenso, y siempre tuve que mediar por el consenso de los mismos, y la verdad que siempre tuve muy buena, muy buena aceptación, eh, de las diferentes fuerzas, incluso durante mi paso por la legislatura, presenté muchos proyectos en conjunto con el PJ, en conjunto con otros partidos, eh, que, que tienen que ver con eso, con el diálogo, con el consenso, con, con lograr las aprobaciones necesarias para, para llegar a un buen fin a la hora de aprobar leyes. Ajá, bien. Y, bueno, en este sentido, ¿cómo imagina el, el escenario en, en esas discusiones bien entendidas, no? Eh, ¿cómo, eh, o piensa que será el, el panorama? Teniendo en cuenta que ustedes sigan teniendo mayoría, pero, bueno, eh, igualmente, eh, no, por eso no va a haber que dejar de consensuar en ciertas cuestiones, ¿no? Ah, sí, eso, eso está claro, y obviamente que en un estado democrático la, 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 ya luego siempre tiene que estar presente, siempre tiene que, que existir los consensos, por más que tengamos mayoría, eh, eso nunca se debe perder en el estado democrático, si no es una, una autocracia, eh, y, y la verdad que, que no hemos votado por eso. Ajá. Ebe, ¿está en San Rafael o se encuentra en el Gran Mendoza? Estoy camino a San Rafael. Ajá, bien, perfecto. ¿A reencontrarse con la familia? A reencontrarme con la familia después de tantos días. Así es, pero una familia que la ha acompañado a la par, ¿verdad? Sí, sí, sí. Si no hubiese sido así, hubiese sido imposible. La verdad que el apoyo de mi esposo, de mis hijos, de mis padres, ha sido fundamental. ¿La emociona? Sí, sí, sí. Lo noté, por eso le consulto, le cambió la voz totalmente. Sí, así fue. La verdad que me cuesta escuchar a una Ebe que siempre nos ha demostrado ese carácter, esa postura fuerte, emocionada, pero yo creo que es una mezcla de sensaciones, ¿verdad? Lo que se vive por estas horas luego de la elección del pasado domingo. Sí, tal cual. Son muchas emociones encontradas, mucha felicidad, mucho compromiso, mucha responsabilidad junta, y la emoción de cumplir una meta, una meta alcanzada, de lograr algo que para alguien que no viene de la política, para alguien que no pertenece al ámbito político, es muy grande, ¿no? No cualquiera llega a vicegobernadora sin tener un largo historial político. Bien, y mire que ha tenido diferencias con muchas personas, ha recibido muchas críticas usted por la forma que tiene de ser, y hoy es electa vicegobernadora de la provincia de Mendoza, no es poca cosa. Imagino cómo estarán aquellas personas que no estaban de acuerdo con esto que está pasando con esta elección, con esa propuesta que le llegó a usted de parte de Alfredo Cornejo cuando sonó su número de teléfono, y era él quien la llamaba para proponerle que formara parte de su frente. Bueno, y también imagino yo que Cuadro Venegas debe de estar esperando ansioso por usted. Es a estero, es a estero. La verdad que también ganamos en Cuadro Venegas, fue en el distrito donde más porcentaje sacó Cambia Mendoza, dentro de San Rafael, así que eso también me llena de alegría y de agradecimiento hacia mis vecinos. Sí, lo digo esto porque me lo imagino mientras la escucho hablar, o la escuchaba hablar minutos atrás, me tocó estar en el búnker de ustedes junto a Joaquín Paulina, y mucha gente que gritaba, que festejaba por Cuadro Venegas, por Ebe Casado, permanente. Se sentían los gritos de su nombre, por eso yo imagino que Cuadro Venegas, este distrito, debe de estar esperando por usted. Eso espero, eso espero. Ahí ya más tarde voy a andar por ahí. ¿Con quién hablamos? Estamos hablando con Ebe Casado, vicegobernadora electa. Ebe, ¿por qué le dedicó la victoria a Demarchi el otros días? Porque fue mi peor detractor, él siempre quiso eliminarme del pro, quiso eliminarme de la política, me hizo todas las trampas habidas y por haber, uno lo escucha hablar habitualmente, y la verdad que es un encantador de ser clientes, habla bonito, tiene buena dialéctica, pero acá se cumple lo que dice que uno tiene que juzgar a las personas por lo que hacen, no por lo que dicen, y la verdad que es una mala persona, es alguien que impidió la institucionalidad dentro del pro, impidió que hubiesen internas para elegir autoridades dentro del pro, eso hizo que nuestro partido terminara intervenido por el partido nacional, y la verdad que después intentar romper Cambia Mendoza para un proyecto puramente personalista, de sus ambiciones personales, particulares, hacer un rejunte con de todo, o sea, con gente del PD, del PRO, de la izquierda, de todos lados, que no tenían un fin ideológico en común, sino solamente el poder por el poder mismo, habla de lo que es Omar de Marquis, y bueno, espero que ahora a partir de diciembre ya se escubile de la política porque le ha hecho mucho daño a los partidos políticos, a la institucionalidad y a la política mendocina en general. Bien, esa es la EVE que más conocemos, ¿no? Con los tapones de punta ahí yendo a marcar territorio, pero hablando de esto de marcar territorio, ¿por dónde piensa que tiene que venir la Mendoza que se viene, EVE? Bueno, la Mendoza que se viene es construir sobre lo que ya se ha construido, construir sobre aquello que los mendocinos han dicho que sí este fin de semana, y sobre lo que hay que seguir construyendo, hacer una provincia mucho menos burocrática, mucho más ágil, mucho más inteligente, con mejoras en educación, con mejoras en salud, con mejoras en seguridad que se necesiten y que se requieren, incorporando tecnologías, incorporando, queremos, tenemos como objetivo, si todo anda bien, que el próximo ciclo lectivo empecemos con todas las escuelas, con conexión a internet, queremos mejorar el delito, esos delitos comunes que están sucediendo hoy en día, que tienen que ver con la economía, como el robo de celulares, de cubiertas, de herramientas de trabajo, hacer más duras las penas frente a esos delitos, y creo que va por ahí, entre otros cambios que requiere la provincia. ¿Mendoza tiene que discutir el tema de la minería, por ejemplo, nuevamente, piensa usted? A ver, hay tres proyectos en camino que están lanzados ya y que se pueden hacer dentro de la 77-22, a partir del éxito de esos proyectos, ver la perspectiva frente a la ciudadanía, que es lo que quiere o no la ciudadanía. Está Potasio Río Colorado, Hierro Indio, Cerro Amarillo, en camino. Hay que dejarlos correr esos proyectos y ver cómo funcionan, y ver la aceptación que tienen en la gente y el trabajo que ello va a generar. Pero dice que, a ver, hay que probar primero con eso, y en base a cómo resulte, después ver cómo se continúa, ¿no? Exactamente. Y hacerlo donde hay licencia social, hacerlo donde se puede, que no es en todos lados, ya que tenemos muchas áreas reservadas, protegidas, en Mendoza, que van desde el norte de San Rafael hasta el sur de la acera, donde es todo reserva. Entonces, en esos lugares prácticamente no podemos hacer minería, ¿no? Le recuerdo a la audiencia de Día al Radio TV de Rivadavia, San Rafael, que estamos conversando con Ebe Casado, vicegobernadora electa. Mi consulta, Ebe, tiene que ver cómo va a cumplir usted una vez que asuma la vicegobernación de la provincia de Mendoza. ¿Lo hará desde el departamento de San Rafael? ¿Se trasladará permanentemente a la capital provincial? ¿O cómo se va a organizar? Es muy pronto, tal vez, para consultarle esto, y además sobre su profesión en la medicina. ¿Cómo quedará? Creo que todo tiene que ver con la optimización de los tiempos. Obviamente que tengo que viajar a Mendoza sí o sí para las sesiones, para las reuniones de gabinete, para cuando se tratan las leyes en comisión, lograr los conciencias necesarios, pero eso no es toda la semana. La mayor parte de la semana voy a intentar pasarla en el sur provincial para que la provincia tenga representación allá también. Perfecto. ¿Y en cuanto a su profesión? Y en cuanto a su profesión, que su mamá se quede tranquila, que en algún momento del día la voy a atender. Me lo promete, ¿verdad? Sí, 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 sí. Gracias, Ebe. Ebe, ¿cómo la ven...? A ver, ya se discutieron las elecciones municipales, ya se discutieron las elecciones provinciales, ahora vienen las nacionales el 22 de octubre. ¿Cómo la ve a Patricia Bullrich, teniendo en frente a Masa, a Miley, ¿no? Que tanto ha dado que hablar, Miley. ¿Cómo la ve a Bullrich? No, la veo muy bien. Veo que en este tiempo, después de las PASO, ha crecido bastante. Lo que uno ve en la calle, ¿no? El comentario de la gente, la discusión con la gente, es que realmente Patricia viene creciendo en la aceptación de la población. El voto en ojo que por ahí recibió Miley, hay mucho que ya ha cambiado su voto, y que muchas de las cosas por las cuales se lo votó a Miley, la dolarización, entre otras cosas, la verdad es que a medida que han ido pasando los días, Miley se ha ido recrayendo en su discurso, y está tomando prácticamente el discurso de Patricia. Entonces, ¿para qué votar copias si podemos ir a la original, que es Patricia, que viene trabajando con un equipo técnico desde hace casi dos años, no solamente en el aspecto económico, sino también en los otros aspectos que tienen que ver con las funciones de la Nación, en salud, en seguridad, donde ella tiene mucha experiencia. También saber que para poder gobernar, ustedes recién me pedían, o me preguntaban si yo iba a lograr los consensos. Y la verdad es que no lo veo a Miley logrando consensos con nadie por su forma de ser. Y además, no tiene un solo gobernador de su palo, no tiene legisladores, un número importante de legisladores que aprueben o apoyen sus leyes. Entonces, la verdad es que no lo veo con capacidad de gobernabilidad. ¿Argentina se puede encaminar hacia una debacle, digo, si Miley es presidente? A ver, estamos en una debacle con Maza como ministro de Economía. Eso creo que estamos todos de acuerdo. El desastre que ha hecho Maza en la economía, Maza, Alberto y Cristina, los tres juntos, o sea, no saquemos a ninguno del lugar, pero ya estamos en una debacle. Lo que hay que ver es quién puede sacar a Argentina de esa debacle. Y creo que necesitamos equipo, necesitamos gente seria, necesitamos un proyecto donde exista apoyo en las cámaras, en el Congreso, que haya apoyo de los gobernadores. Y la verdad que eso no lo veo con Miley, sí lo veo con Patricia. Bien. Imagínese que Macri en el 2015 no tenía el número en las cámaras y le costó mucho, a pesar de él ser un tipo de diálogo que trató de dialogar con Maza, que trató de dialogar con Moyano, que trató de dialogar con otras fuerzas, no logró los consensos necesarios para hacer los cambios que él quería hacer. Y era un tipo de diálogo, ¿no? Imagínense a Miley intentando esos consensos. Ustedes ven la posibilidad de que eso se logre. Yo no la veo más a Patricia con todo el apoyo que ella tiene ya de las cantidades de legisladores que hemos conseguido y también de la cantidad de gobernadores que ya hemos conseguido. Bien. Se nos termina el tiempo. Nos encantaría seguir conversando con usted porque hay muchos temas para seguir hablando. Lo dejaremos para otra oportunidad que tenga usted tiempo y nos pueda visitar en estudio. Le agradezco muchísimo y nuevamente felicitaciones. Bueno, vamos a tener cuatro años para dialogar plenamente. Bien, bien. Gracias, Ebe. Gracias, Ebe. Buenas tardes. Buenas tardes. Un abrazo. Ebe Casado, vicegobernadora electa, pasó por el aire de Dial Radio TV y Rivadavia San Rafael.